Vamos a Tepa Mi chapeteada, la única dueña de mi amor Es tan bonita, mi chaparrita Que cuando va al templo a rezar Todos le llaman la virgencita De la boquita de coral Qué linda la mañana cuando sale el sol Así son las salteñas de este alrededor Alegres y bonitas todo el tiempo están Así son las salteñas de Tepa y Blanc En el potrero de los maizales Tengo un pedazo de jardín Como lo riego todas las tardes Ya dio botones el jardín Así le pasa a mi virgencita Cuando le doy todo mi amor Ya le ha nacido la florecita Que le robé del corazón Qué linda la mañana cuando sale el sol Así son las salteñas de este alrededor Qué alegres y bonitas todo el tiempo están Las lindas salteñitas de este pati ¡Gracias! 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 ¡Gracias!